Está abierta la convocatoria PILA y la convocatoria ACRISCOS. Son dos convocatorias para estudiantes de grado que tengan avanzado un 40% de su carrera y las fechas de cierre de las convocatorias son el próximo 18 de octubre. Estas convocatorias incluyen la movilidad de estudiantes de los últimos años a distintas universidades. Por ejemplo, PILA prevé el intercambio con universidades de Colombia y México, mientras que ACRISCOS se enmarca más en universidades tipo Perú, Bolivia, Chile, para ir a cursar un semestre de la carrera de grado que estén haciendo los alumnos. Estas convocatorias incluyen gastos de pago de traslados y de seguro médico desde nuestra universidad. Eso financiamos desde nuestra universidad, mientras que la universidad de origen lo que les aporta a los alumnos es todo lo que es alojamiento y alimentación. Entonces, invitamos a todos los alumnos que estén interesados en participar. Es una hermosa experiencia desde lo académico y también desde lo social para conocer otras realidades. Y lo que podría decir también es que tenemos un creciente interés de los alumnos en participar. Los chicos que son los voluntarios son un grupo de alumnos que han experimentado una situación de estas, que han hecho algún intercambio. Son los que actualmente nos están ayudando en promocionar todo esto. Han hecho una serie de reuniones informativas para asesorar a los alumnos de toda la documentación que se requiere. Pero también los alumnos deben recurrir a cada una de sus facultades para, en contacto con los secretarios de cooperación internacional, ultimar algunos detalles sobre los que pudieran tener alguna duda de la documentación que se requiere. Pero bueno, invitamos a todos los alumnos a aprovechar esta oportunidad, porque creemos que es súper valiosa para su formación personal. Nos decía que cierra el 18. ¿Cuándo se podrían estar conociendo ya los resultados finales, los seleccionados que van a viajar? Sí, la evaluación de los antecedentes la realiza la Comisión de Cooperación Internacional, con todos los representantes de cada una de las facultades. Y tenemos fecha prevista para informar los resultados el próximo 28 de octubre.